¿Qué es el historiador? Guionista, guionista de cine, guionista de teatro, escritor. ¿Cómo prefiere presentarse usted? Bueno, sinceramente como un periodista y escritor e historiador. ¿Sí? Sí. ¿Lo de guionista lo dejamos de lado? Bueno, lo de guionista también, pero sería muy largo. Sería mucho. También he sido profesor universitario, docente universitario. Bien. Pero usted dice yo soy periodista, historiador y escritor. Sí. ¿Le incomoda los halagos, los reconocimientos, por todo lo hecho en su vida? Llega un momento en que uno empieza a recuperar cosas, ¿no? No, nunca me molesta porque reconozco que no soy un hombre fácil y que los que me proponen homenajes y todo lo demás se juegan un poquito ellos para hacerlo. Y yo tomo los homenajes como reivindicación de los luchadores contra la dictadura y por un mejor sistema de vida. Lo tomo en nombre siempre de los que murieron y no pudieron ver el éxito de sus obras. ¿No lo toma como una cuestión propia, como una cuestión personal? Sí. ¿Lo toma en nombre de ellos? Claro. No, lo tomó como una cosa personal y después de las declaraciones digo que se los dedico a mis queridos amigos Rodolfo Bosch, el Paco Brondo y a Conti, el escritor, que fueron muy amigos míos. ¿Por qué dijo que usted no es un tipo fácil? Dijo recién, yo los reconozco, los acepto porque yo sé que no soy un tipo fácil. Bueno, claro, porque yo, es decir, contra el sistema siempre he luchado, ¿no? Sinceramente, he luchado con un país para por más justicia, un país sin desocupados. Siempre sostengo que mientras hayas villas miserias no hay una verdadera democracia, porque una democracia tiene que realmente ocuparse también del hambre de los niños. Y entonces muchos los toman a mal a todas estas declaraciones mías. Pero creo que lo compruebo siempre con hechos, ¿no? Con la verdad. ¿Vivimos en democracia en Argentina? En la Argentina estamos viviendo un comienzo de la democracia, ¿no? Un comienzo comparado, por supuesto, con otros gobiernos o con las dictaduras militares. Entonces, bueno, realmente podemos decir las cosas, podemos, por ejemplo, que a mí me inviten a la televisión, cosa que antes era totalmente increíble, no era posible. Es decir, hay un derecho al voto también que todavía falta para ser verdadera democracia, porque todos los partidos tendrían que tener el mismo fondo para la misma propaganda política. Y no algunos políticos, algunos partidos que poseen millones y millones y otros partidos que apenas viven con la colaboración de los socios. Corren con desventajas. Sí. ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes de la vida? ¿Cómo? Lo que verdaderamente importa en la vida. Lo que importa en la vida es realmente la dignidad, el reconocimiento de la dignidad de otros, la paz, ¿no? Y el amor. Eso es lo más importante. Dignidad, paz y amor. Sí. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. O lo único importante. Lo único importante. Sí. Lo demás pasa, ¿no? Sí. Lo demás no tiene sentido. Supongo que hay momentos en la vida en que uno valora algunas cosas y cuando se hace más grande se da cuenta que en realidad lo importante pasaba por otro lado, ¿no? Claro, es la experiencia. Sí. ¿Cuando uno es joven es más vanidoso o no necesariamente? No. Yo era, cuando era joven era más tímido que ahora. ¿Ah, sí? Sí. Era bastante tímido. Escuchaba, pero no hablaba. Ahora escucho y hablo. ¿No hablaba porque tenía miedo? ¿Porque no tenía que decir? ¿Porque prefería estar callado? Sí, porque no creía que yo estaba capacitado para hablar, ¿no? ¿Usted sentía que no estaba capacitado? Claro. Quería estudiar más y más y más y conocer más las sociedades, ¿no? Es decir, debe ser un tipo muy autocrítico, muy exigente, entonces. Soy autocrítico, sí. Soy autocrítica. Sí. Y creo que es necesario la autocrítica. ¿Y qué autocrítica haría mirando hacia atrás? A ver, esto me hubiera gustado hacerlo de otra manera, esto no tuve tiempo de hacer. Claro, claro. ¿Qué, por ejemplo? Cuando me invitaban a hablar sobre temas que yo no terminaba mucho, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora me di cuenta que no, que hay que realmente... Si no, no queda, no queda para siempre. Hay que hablar. Hay que hablar. Hay que decir las cosas. Sí, hay que decir las cosas, pero basado siempre en hechos, en realidades. Usted siempre hace hincapié en eso, ¿no? En pruebas, en pruebas. Que lo que uno dice, eso es muy de periodista. Sí. Lo que se diga, lo que se escriba, lo que se cuente, tiene que estar basado en la realidad. Claro. Y así lo hice en el periodismo. Así me fue también, ¿no? ¿Cómo le fue? Sí, bueno, por ejemplo, yo dirigía el diario Esquel, y el dueño del diario me terminó echando, porque empecé a defender a los indios de Neuquén, a la tierra, defendiendo los derechos también de la gente de abajo, contra realmente los antifundistas que ahí que tenían el verdadero poder económico. Y entonces yo traía siempre la verdad del diario hasta que al final el director me echó. Y para echarme y no pagarme la indemnización, me acusó de doble tentativa de homicidio. ¿Doble tentativa de homicidio? Doble tentativa. ¿Y qué había hecho? Yo nunca manejé una arma. ¿Y qué había hecho? Nada. Eligió dos testigos falsos, que a los cuales le pagó, que declararon que me vieron pasar dos veces con armas en la mano frente a la casa del director. Bueno, yo nunca había manejado una arma, salvo en el servicio militar. Y después el abogado que me vino a auxiliar comprobó que era toda mentira. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando del año 68, perdón, 58 o 59. ¿Y cómo es que había llegado a la Patagonia? ¿A trabajar en un diario? Bueno, porque yo trabajaba en el diario Noticias Gráficas y había vuelto de Alemania y he hecho estudios de historia. Me gustó mucho ese diario, el diario de la tarde, pero después quise también conocer el interior del país. Y como me habían ofrecido dirigir el diario Esquel, y siempre en la Patagonia, me fui enamorado de la Patagonia, me fui con toda mi familia Esquel. Así me fui. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Yo estuve 12 meses. Nada más. Nada más. Y me quedé y fundé un diario allá en Esquel, el diario La Chispa. La Chispa. La Chispa, que salió solamente 14 números, porque en el número 14 vinieron dos oficiales de la gendarmería diciendo que yo estaba expulsado de la ciudad de Esquel. Y pregunté por qué, porque trae inquietud en una ciudad que es fronteriza con Chile. ¿Cuestión de seguridad nacional? Sí. Entonces me dieron 24 horas para dejar con mi familia Esquel. Me dio muchísima pena, porque el diario La Chispa se vendía mucho. ¿Y qué hizo con su familia? No es fácil, ¿no? Irse 24 horas a otro lado. Y no, tuve que irme a Buenos Aires de vuelta, con mi mujer y mis cuatro hijos. Pero tuve mucha suerte. Llegué a Buenos Aires y al día siguiente fui al centro de la ciudad de Buenos Aires y me encontré con un periodista de Cladín. Sí. Y me dijo, escuché la audición de Rogelio García Lupo donde denunció lo que te ha pasado en Esquel. Y dice, ¿tenés ganas de venir a trabajar a Cladín ya mismo? Le digo, sí, ¿cómo no? Bueno, y ese mismo día entré en el diario Cladín, donde estuve 12 años. 12 años, ¿desde el 58 hasta el 70? Hasta sí, un poquito más, 71, sí. ¿En Cladín llegó a ser secretario de redacción? En Cladín llegué a ser secretario de redacción, nombrado por Roberto Noble, y dirigía la sección tal vez más difícil del diario, que era Fuerzas Armadas y Partidos Políticos. ¿Usted dirigía la sección Fuerzas Armadas? Sí, sí. Porque Noble era un hombre que quería imitar a Botana. Ajá. Y Botana tenía en su redacción la mitad de izquierda y la mitad de derecha. Sí, sí. Y bueno, cuando me ofreció Noble eso, yo acababa de salir de la cárcel, había estado 63 días preso, y entonces viene Noble y me dice, Mayer, lo voy a sentar, yo creo que me quería decir, vaya a ser el diario. Que me echan de nuevo. No quiero a expresos. Y digo, sí, doctor, ¿qué desea? Dice, ¿sabe una cosa? Lo he nombrado secretario de redacción, jefe de partidos políticos y Fuerzas Armadas. Y a mí me agarró la risita, digo, no, doctor, usted sabe que yo soy un hombre de izquierda. Y dice, por eso mismo. Mire usted. Es por eso mismo. Andan diciendo en el ambiente que la mesa de redacción de Clarín es todo de derecha. Cuando me digan eso, debe decir, no, ahí está Osvaldo Valle, nada menos como secretario de redacción de esas secciones. Qué bárbaro. Y sinceramente me dio ese cargo. Y traje siempre, la verdad, es decir, de cada partido político el mismo espacio. ¿Y con respecto a los militares o las Fuerzas Armadas? También, traía la verdad, los comunicados de él, tanto de ellos como, bueno, las versiones que se harían. Ahora, con las Fuerzas Armadas usted nunca tuvo una buena experiencia. Digo, cuando fue al servicio militar, ¿es cierto que lo pusieron a cargo de la limpieza del regimiento? Sí, claro. Bueno, pero esto fue, hay que tener mala suerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, porque yo voy, tuve que presentarme, y entonces había que inscribirse, los soldados viejos, tenían un escritorito y una silla, bueno, sentados ahí, y cada uno que iba pasando soldado nuevo, lo iba destinando, ya tenían destinos. Y entonces, a mí me tocó una fila, y me dice, Osvaldo Bayer, dice, ¿vos sos hermano de Franz Bayer? Digo, sí, ¿no sos algo de Franz Bayer? Digo, sí, soy hermano. Ah, dice, es muy amigo mío tu hermano. Y me dice, ¿a dónde querés ir? Yo te mando donde vos quieras ir. Eso es buena suerte. Claro, pero hay que tener buena suerte. Sí. Y yo le digo, y yo no sé, no sé a dónde, porque no conozco el ejército. Dice, bueno, yo te voy a mandar, decir, vos sabés alemán, ¿no? Le digo, sí. Bueno, yo te voy a poner acá que vos sabés inglés, italiano, alemán y francés. Era mentira. Claro. Y entonces dice, y te van a mandar al comando, al alto comando del ejército. Dice, y ahí no tenés que hacer muy poco, pero no tienen trabajo. Y yo digo, no, pero yo no sé, yo se diría más, no importa, ya te digo, no te van a dar trabajo. Bueno, me escribió eso. Y después se nos montaron a un patio donde estuvimos ocho horas esperando, cada uno en su destino. Y apareció el teniente coronel Luis Núñez de Castro, peticito, muy malo. Y gritó, el soldado poliglota, un paso al frente. Y yo dije, qué apellido difícil tiene ese, porque es políglota, no políglota. Bueno, nadie se adelantó. Porque se lo nombraba por apellido. Claro, ¿quién es poliglota? Y entonces volvió a gritar, nadie se presentó. Volvió a gritar, ha dicho el soldado poliglota, un paso al frente. Nadie. Y entonces dice, tráigame el papel. Y entonces dijo, Osvaldo Bayer. Entonces me lo sentí. Y me dice, usted es idiota, tonto, ¿qué es usted? ¿No lo he estado nombrando? Digo, bueno, perdón, yo no sabía que era para mí, no entendí, no entendí, perdóneme. Porque, bueno, usted va al alto comando del ejército. Lo mandaron al alto comando. Osvaldo, lo seguimos hace un ratito, hacemos un corte, ¿le parece? Y enseguida me sigue contando la historia. Y enseguida me sigue contando la historia.